La verdad es que estamos contentos con Eric de compartir hoy con ustedes. Esta es la tercera que hacemos este año, pero es un año especial para nosotros porque cumplimos 10 años que fundamos la oficina. La verdad es que sí nos gusta compartir después de 10 años, ya este es comentario de arquitecto viejo, pero sí nos gusta ya ver una huella de trayectoria en lo que hemos logrado trabajar. Mi nombre es Miguel Sabastume, mi socio Erick López. Los dos fundamos la oficina hace 10 años, encontrando y detectando un campo que hace 10 años sí estaba explorado, pero no estaba explotado, que era el interiorismo. Y el interiorismo como un combo completo con la arquitectura. Los dos trabajamos durante toda la carrera. Los dos tuvimos experiencia de trabajar en oficinas que se dedicaban a interiores, estudiando arquitectura. Y así fue como nosotros tuvimos la experiencia de poder abordar este campo. Y así iniciamos la oficina, con dos proyectos de interiores. ¿Qué estaba pasando en el 2012 en el mundo? Obama se estaba religiendo, para que vean que sí estamos viejos. El iPhone 1 salió. Barrondo ganó la primera medalla olímpica para Guatemala. El artista ganó mejor película en los Óscares. El Costa Concordia, este famoso crucero que se quedó encallado en Italia, si no estoy mal. Esto estaba pasando en ese año, para que tengan un contexto de cómo empezamos. Entonces, todo inicia con un garabato. Y esta frase para nosotros tiene una conexión muy especial, porque la primera reunión que hicimos no teníamos nombre, menos un logo. O sea, eso fue… íbamos a presentar Cluster de la Noria. Llevábamos la presentación a mano, no hicimos renders. Y en el camino, con Eric, madre, traemos puros garabatos, puras vistas a mano. Dibujemos el logo en las vistas. Entonces, ahí nació la G, la G que sigue siendo parte de nuestro logo. Y así presentamos nuestro primer proyecto. Y así lo vendimos. Esa fue la primera vez que vendimos un proyecto de interiorismo. Y así fue como nació la oficina y nuestro sentido de no perder ese primer trazo. O sea, esa… Antes de llegar al pensamiento, la primera herramienta que tenemos va a ser la mano. Y la mano es el principal comunicador entre nuestro cuerpo y el cerebro. Y esos primeros trazos nos salvan de reuniones, nos salvan de hacer detalles en obra, nos salvan de vender proyectos. O sea, es una herramienta que nosotros sí nos enfocamos en poder utilizarla. Y es nuestro principal eje de cómo trabajamos en la oficina. Al final somos creadores, somos soñadores y el diseño es nuestro día a día. Y este diseño, que era lo que yo les hablaba ahorita, es el proceso previo de cualquier configuración mental. Es esa prefiguración. O sea, a eso nos enfrentamos cada vez que ustedes están diseñando un proyecto o que están resolviendo, que están solucionando algo a las dos, tres de la mañana. O sea, el diseño es lo que nos caracteriza y es nuestro diferenciador como personas. Nosotros, por elegir estas carreras, nuestro eje fundamental es el diseño. Y para entender el diseño, tenemos que tener claro que es la disciplina que junta más disciplinas. O sea, nosotros al diseñar cualquier proyecto nos damos cuenta de que tenemos que estudiar tantas disciplinas y para construirlo todas las disciplinas también se van a involucrar. Entonces, ya entrando en materia, la primera palabra que vamos a ver hoy no es de diseño. Es la habituación o habituation en inglés. Que esto es el principal eje. No sé si conocen a Tony Fadel, pero Tony Fadel fue el que estuvo en el proceso creativo del iPod. Entonces, él decía, al generar un producto, en este caso él, pero esto aplica para todas las ramas de diseño, lo que estamos intentando hacer es solucionar algo. Solucionar algo a lo que estamos acostumbrados, algo a lo que ya le generamos un hábito. Y eso es lo que nosotros pensamos en lo que trabajamos en Garabato, que la mayoría, un alto porcentaje son proyectos comerciales, es todas las personas están acostumbradas a poner el ejemplo de los restaurantes. Por hábitos ya sabemos cómo funciona un restaurante. Ya sabemos que vamos a ir a una mesa, nos van a servir y ese hábito ya lo hacemos inconsciente. Entonces, nosotros lo que hacemos en el negocio de más competitividad de Guate es encontrar diferenciadores en cada restaurante. Yo me voy a sentar en esta mesa porque tengo una buena vista de la barra, me voy a sentar en este bus de media luna porque quedé cerca de la cocina, este es mi rincón favorito. Entonces, como que lo que tratamos nosotros es de encontrar esos momentos que nos pueden sacar de un hábito. Y ese es nuestro diferenciador como diseñadores, para resaltar. Si no, vamos siendo soluciones de más de lo mismo. Más que de lo mismo, momentos a los que ya estamos acostumbrados. Los hábitos, al final, son rutinas. Entonces, nosotros encontramos ese descanso en los usuarios a los que les diseñamos, un descanso de rutinas. Poder encontrar un momento disruptivo donde lograron experimentar un restaurante de una forma distinta, donde para entrar al restaurante pasaron en medio de la cocina, donde sí cuidamos esa parte de la experiencia, digamos, y con cada cliente es lo que le proponemos desde la reunión uno. Y así vamos creando, así como en la oficina tenemos un mínimo de seis formas de sentarte en un restaurante. Mesa 90 por 90, boot lineal, boot NL, boot medialuna, sentarte en la barra, sentarte en una barra de cocina. O sea, siempre buscamos cómo romper las rutinas. Y antes de hablar de interiorismo, les doy el ejemplo de Mary Anderson, neoyorquina, en 1902. Ella iba en un tranvía de Nueva York y se dio cuenta que el chofer tenía que abrir la ventana, sacar la mano, limpiar el vidrio, volvía a cerrar la ventana, pero al abrir la ventana fregaba a todos con el frío del interior del tranvía, que para todos era, bueno, es lo que toca, es lo normal, pues tiene que limpiar el vidrio para que sigamos y así es la rutina. Y estos son los primeros planos garabatos del invento del parabrisas, por poner un ejemplo, de cómo hay muchas cosas que nosotros como diseñadores las tomamos como rutinas y las aceptamos porque así son, simplemente. Entonces, nuestro trabajo es encontrar esas soluciones. Los diseñadores solucionamos. No importa el proyecto que estemos haciendo, siempre buscamos soluciones. Costumbres. La costumbre de moverse por cualquier medio terrestre. Estos son los hermanos Wright, que en 1903, curiosamente un año después del otro ejemplo que les di, hacen el primer prototipo, el primer vuelo de un avión, que en este caso era un prototipo, pero lo mismo, pues nos movemos en carro porque es lo que es, o sea, no estamos cómodos, funciona, pero en base a este primer boceto y primera idea se generó este nuevo medio de transporte. Y, por último, momentos que presentan una necesidad. Y aquí si nos vamos a 1872, donde Abraham Bell hace el primer prototipo para un teléfono. Lo mismo, ya existía una comunicación efectiva y él vio una oportunidad para generar esta comunicación a distancia. Y el resumen de este speech de rutinas, para que entiendan este eje de diseño es, el mundo nos establece rutinas que damos por hechas porque así son. Pero, bueno, mi hija ahorita está empezando, Erick ya tiene un hijo un poquito más grande, pero los niños tienen el por qué, para qué, por qué, para qué. Y la respuesta más normal de nosotros como adultos es, no, porque así es, porque esto así funciona, porque esto, porque así es. Digamos, y esa agilidad mental que tienen los niños de no tener costumbres y rutinas por llevar tan poco en el mundo, es lo que tenemos que revivir en esos momentos de diseño. Nosotros lo hacemos en la oficina cuando tenemos un proyecto, ustedes cuando están haciendo, abordando un nuevo proyecto y así es como van a encontrar diferenciadores, en nuestro caso para ganar licitaciones, ustedes para ganar algún concurso de la U, siempre encontrar ese punto de inflexión donde encontramos una solución. Y está el ejemplo de la manzana, que también es de Tony Fadel, y es, sabemos que tiene esa sticker, y es lo que es, y la aceptamos, y cuando nos vamos a comer la manzana, tenemos que quitarla, se nos queda pegada en el dedo, la tratamos de tirar a la basura, se queda pegada en el top. Aceptamos que eso nos va a quitar ese impulso de poder comernos la manzana al instante que nosotros queremos, por la facilidad de pasarla en el counter y que la pueda leer y que se pueda pagar el producto, que se pueda representar la marca de la manzana. Y él cierra, Tony Fadel cierra esa conferencia con, ¿cuándo va a ser el día donde podamos agarrar una fruta? sin ese sticker. Y eso es como que el llamado al diseño industrial, al diseño de producto, al diseño de interiores, a la arquitectura, es ir quitando esos paradigmas. Esa sticker se puede representar en distintas escalas de cualquier proyecto, cuando ustedes encuentran qué diferenciador va a ser el proyecto. ¿Qué tal a todos? Yo soy Erick y pues es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes. Realmente los dos somos creativos a nuestro modo, a nuestra forma. Tal vez Miguel es un poquito más loco y yo soy un poco más aterrizado, pero al igual nos vamos compensando. Entonces, realmente los garabatos para nosotros súper importantes, tenemos esa conexión y esa fidelidad de poder transmitir lo que pensamos en el momento en el cual estamos en una reunión con el cliente, le podemos expresar nuestra idea, ese sentimiento, entonces ayuda un montón. Realmente se lo recomendamos, nosotros lo usamos, pero acá hay unos ejemplos, por ejemplo el museo de Bilbao, este garabato, a través de este garabato sale esta obra. Entonces, realmente los garabatos no necesariamente tienen que tener un trasfondo o un detalle tan grande y no nos tiene que dar mucho tiempo al poder hacerlo, sino a través de este que está en Barcelona. Realmente la idea es transmitir, expresar, poder sintetizar la idea y ahorrarles mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo, del cual pueden tal vez hacerlo en un minuto. Este que está en Ciudad de las Artes, de Santiago Calatrava, justamente lo que nos dan los trazos realmente es esa liberación, es una forma libre, no te amarra, no te da una escala, o sea, realmente es tu mano, tu cerebro y esa creatividad que puedas impulsar en ese momento. Realmente los mejores artistas lo hacen y yo creo que ustedes están en esta carrera porque realmente lo llevan y de alguna manera están tratando de aprender de cómo ser mejores creativos y ese es un proceso que lleva años. Realmente Miguel y yo hoy a la fecha seguimos aprendiendo de cómo hacer y abordar y cómo ir mejorando nuestras ideas y eso nos lo da la experiencia, realmente uno va mejorando conforme el tiempo. Tenemos unas herramientas que nosotros impulsamos y lo hacemos para nuestros proyectos y la idea es, por ejemplo, iniciar desde lo que pasa en el contexto alrededor del proyecto. Por ejemplo, una vista panorámica del lugar te apertura y te dice esto es lo que usted necesita para poder generarlo, este es un proyecto en Río Dulce, realmente lo que tratábamos de hacer ahí con este tema de la panorámica del proyecto era qué necesidades y qué necesitábamos hacer para abordar el mismo y lo que decidimos fue que prácticamente el proyecto de la arquitectura tuviera toda la vista del contorno para que tuviéramos una arquitectura del exterior hacia el interior y pudiéramos involucrar ambas fases, la naturaleza y parte de la arquitectura. Esto es siempre en Río Dulce y justamente el poder ver hacia el exterior y jalar o extraer algunos detalles que están pasando afuera, hacia los interiores que ustedes vayan desarrollando, les va dando paradigmas, ideas para, por ejemplo, los colores, las vigas. Esto, como está en Río Dulce, es una arquitectura un poco vernácula, entonces se relaciona con lo que está pasando afuera, entonces te da muchos estigmas y te va diciendo qué puedes ir haciendo para que tu proyecto también esté ad hoc hacia el entorno. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el zoom in de los detalles. Realmente los interiores se aprecian cuando uno le pone bastante atención a cada detalle que está pasando en el interior. Por ejemplo, esta es la Palace de Cadalá, se diseñó en el 2017, es un diseño industrial, pero a esto le agregamos muchos detalles, por ejemplo, el detalle del corazón, que fue una pieza escultórica armada, de retazos de piezas, de cadena, de bicicletas, de tubos de PVC, realmente tubos de aire acondicionado. El cliente no gastó mucho, pero la idea fue hacer algo innovador y algo interesante con esta pieza. Las lámparas fueron diseñadas por nosotros, como es un tema de café, el silo que va en la parte del techo, el mobiliario, cada detalle al final se va sumando y se va agregando, porque esto te va formando al final este resultado. El detalle de los materiales, que es súper importante, si ponemos madera, si ponemos un piso de madera, un piso de concreto, de qué tipo van a ser los tops de las mesas, cada uno de los detalles te va agregando y te va sumando, por eso creo que para ustedes es importante que lo tomen en cuenta, no lo dejen afuera, sino que lo involucren. Y por qué preguntarse el por qué, el por qué hacerlo, por qué tenemos que tener en cuenta estas indicaciones o estos momentos, porque realmente si no le damos atención o no nos preguntamos por qué vamos a poner ese techo iluminado, por qué vamos a poner esas repisas iluminadas, por qué vamos a poner, por ejemplo, esta barra con esta textura en el frente, o por qué vamos a hacer la cocina abierta, entonces no vamos a generar experiencias hacia el usuario. Realmente se tienen que cuestionar cuando diseñen el por qué, el por qué de cada situación, por qué poner una lámpara con raíces de mangle en el cielo, cuál va a ser el objetivo. Realmente nosotros como diseñadores tenemos que cuestionarnos todo antes de tener esas reuniones previas con el cliente o tener esas presentaciones o de generar esas ideas. Realmente es súper importante porque te va aperturando y te va dando nuevas opciones a nuevos diseños o a nuevas formas de implementar nuevas ideas. Y también tenemos que ser súper flexibles y audaces. Realmente todo va cambiando. Esta es una casa que hicimos en Zona 16. Esta casa no tiene ni una ventana hacia el exterior, pero la idea de esta casa es que todo suceda en el interior. Sí recibimos la luz del sol, sí recibimos el viento, o sea, si está súper ventilada. La idea era que justamente el cliente nos decía que no quería ver hacia el exterior, porque obviamente tal vez el vecindario no es el más bonito de Guate, no quería ver hacia afuera, pero también teníamos el problema de que la casa era súper pequeña, entonces 8 de frente, 25 de fondo, pero él quería todas estas cosas en el interior de su casa, luz, privacidad y buena ventilación. Entonces, por eso mismo nos preguntamos por qué y cómo lo vamos a lograr. Entonces, generamos jardines en el interior, generamos pocos muros, una ventilación cruzada, justamente dividimos el parqueo del área de la casa, entonces uno estando en el interior de la casa no ve ningún carro, porque estos están de este lado. Y con esas incógnitas y con esas dudas logramos resolver esta casa, que al final también el tema de la altura nos ayudó a generar mucho más iluminación, mucho más apertura y a darle mayor dimensión a la casa. Por el tema de las dimensiones, como les comentaba, era reducida, pero al tener buenas proporciones nos va generando este tipo de espacios. Y otra vez ahí el tema de los materiales. La exploración, también deben de explorar, o sea, qué explorar, y eso lo pueden utilizar como una buena herramienta para innovar. Y, por ejemplo, este es un proyecto de ACEN en Zona 9, son el diseño de interiores de unas oficinas. Aquí la idea de explorar fue prácticamente un jardín vertical, escondiendo el módulo de los elevadores que van al centro. Tuvimos metal y elementos industriales alrededor, la idea era generar un espacio industrial. También se nos ocurrió diseñar un área de gradas, como para tener un área de conferencias, incluida en el patio del edificio. Estos son otros proyectos. Este es el de FERCO, FERCO Zona 5. Tuvimos la oportunidad de diseñar este espacio. La idea ahí fue hacer unas oficinas abiertas, dar apertura, generar la cultura del trabajo. La gente antes estaba acostumbrada a tener cubículos, e irse dividiendo, también el tener todos los archivos, todos los papeles, pero esa cultura ha cambiado. Entonces, ahora somos una cultura más ordenada, más limpia. Este es un proyecto en el puerto, en Tamarindo. Y otra vez ahí, nosotros siempre empezamos de los detalles externos hacia el interior y nos enfocamos mucho en las vistas, en qué poder aprovechar desde el interior de la casa. Por ejemplo, esta casa tenía la vista al mar, desde cualquiera de los ángulos. Este proyecto es en Río Dulce, es el área social y la idea pues era tener un área social, un área de piscina, involucrar vegetación. Esta es Galería Tiffany, está en Zona 14, ahí lo que diseñamos fue un área de un food court para diversos restaurantes, Hacienda Real de Tú. Y si miran, hemos utilizado un poquito de todos los materiales, concreto, adobe, madera, metal, realmente no estamos casados con ningún material. Definitivamente como estudio, tal vez tengamos predominancia en usar más que otros materiales, pero la idea es ir jugando y ir variando los mismos. Este es Solana, en Galería Tiffany, Joyería Ara, ahí utilizamos un poquito más los blancos, materiales un poquito más brillantes, desarrollamos también las oficinas de Kellogg's en Amatitlán, justamente nos inspiramos mucho en los colores de las cajas para poder desarrollar el diseño. Restaurante La Victoria, que está en Majás, este es un restaurante peruano, ahí utilizamos las fibras como elemento artesanal y nos gusta mucho utilizar detalles artesanales porque involucramos a muchos artesanos de Guate, realmente en Guate tenemos una gran cantidad de mano de obra súper calificada, que nos da muchas opciones de poder hacer diversos diseños y trabajos. Este es Don Emiliano, Galería Tiffany, ahí otra vez otro tipo de materiales, entre un poquito más modernos, el negro, bambú en el techo, elementos de vegetación, elementos oscuros como este piso, imitación piedra y el piso de madera y la idea de generar estos espacios es generar una experiencia al usuario y al final el generar una experiencia al usuario le da al cliente, a nuestro cliente que es el de Don Emiliano, pues que tenga su restaurante siempre lleno, siempre sea buscado. Este es la hilai de Majás, aquí iniciamos con el gato que es gigante, este mide tres metros de altura y nos inspiramos porque él tenía un gatito en todos sus restaurantes, entonces la idea fue jalarlo y hacerlo de un tamaño mucho más grande y con otro diseño para darle el mismo sentido y la parte del hotpot de la parte del segundo nivel, pues la idea era centralizar lo que es el árbol y jugar mucho con la iluminación detalles de madera y aperturar el mismo, entonces nos gusta jugar mucho con el tema de la iluminación porque al final la iluminación le da a los espacios el acento, la calidez y el tamaño para poder lograrlo. y un detalle importante de este proyecto es esto que ven acá que no se ve tan claro en la imagen es el dominó chino, el dominó chino pues bromeábamos con el cliente que sí es descendiente de la cultura china que literal lo vimos, esto es tan chino, ese es el comentario que nosotros hicimos, pero era un detalle tan importante que tenía tantos colores y el tamaño era tan pequeño que dijimos mira, esto está perfecto para que sea el azulejo del bar, ¿cuántos hay que pedir? cuantificamos la cantidad de dominó que teníamos que pedir para hacer el frente del bar, este bar en la noche tiene una tira led que lo ilumina entonces logramos hacer un detalle interesante, hemos trabajado, ahorita vamos a pasar rápido solo para que vean un poco lo que hemos hecho, agencias de carro, estos son los nuevos carros eléctricos de aquí de Guate, esto se hizo en zona 15 donde estaba Saúl, aquí desarrollamos todos los interiores del proyecto y ahora vamos a entrar en materia a observar, a experimentar y disfrutar el proyecto que les venimos a compartir con más detalle. Este proyecto tiene un valor especial en la oficina porque fue el proyecto con el que obtuvimos el reconocimiento del diseñador del año, ganamos en la Bienal Iberoamericana también de de diseño y es un proyecto que tuvo un proceso de diseño ideal, tal vez no el ideal para uno como diseñador porque hicimos 25 versiones pero me refiero a que tuvimos un tiempo de diseño aproximadamente de 6, 7 meses que es raro en Guatemala, aquí los proyectos comerciales son una carrera, una carrera concepto tres semanas ejecutadas en dos meses porque es lo que da el comercial y en tres meses ya está el restaurante. este tuvo un proceso más extenso de diseño donde sí podemos ir viendo materialidades, funciones, nos pudimos meter al mínimo detalle de las cocinas, digamos este este proyecto tiene tres tipos de cocinas, cosa que nosotros no sabíamos, entonces está la parte de la cocina de frío del sushi, está la parte donde manejan la línea caliente sin frituras y está la otra parte donde manejan ya otra línea caliente donde tiene frituras, entonces aquí con el cliente tuvimos un proceso tan meticuloso que fue donde empezamos a generar cuestionamientos de por qué no conocer, el cliente era muy orgulloso con sus procesos de cocina y actualmente no los mostraba de forma ideal, entonces en este proyecto fue el primero donde dijimos mira lo principal acá es que experimenten tu cocina, el primer corredor del restaurante tiene que ser en medio de las dos cocinas calientes y así lo fuimos convenciendo de ciertos procesos porque desnudar tu proceso de cocina a veces los clientes son muy celosos con eso, en este caso pues logramos convencerlo, este es el lobby del proyecto para que lo ubiquen toda esta parte de acá es Don Emiliano de Tiffany y este es el proyecto del Tigre, este proyecto digamos viéndolo en vista panorámica son cuatro conceptos en un espacio de 800 metros cuadrados donde nosotros lo convencimos de generar un primer lobby que ese lobby es un oasis neutro que no te dice si vas al Tigre, si vas a Don Emiliano, si vas a Uyiku o al patio de mi casa que son los otros conceptos. Este túnel te lleva a la primera esclusa que es el primer concepto que es Uyiku que es el que todavía no ha abierto, actualmente cuando uno entra ahí uno pasa como por un spikisi que no ha abierto, digamos esa es una primera sensación dividida por cortinas con otra acústica con otro audio y con otro y con su propio clima en esta parte de acá. Al atravesar esto pasamos en medio de las dos cocinas calientes del restaurante que es donde le dan la bienvenida a uno. Entonces, ese primer saludo lo hace su personal de cocina. Entonces, nosotros encontramos ese valor, ese link y estábamos de acuerdo con él. O sea, hay que lograrlo, hay que hacerlo y que sea tu equipo el que le dé la bienvenida. Entonces, ya generamos este primer layout, el layout abierto que se esté acá. Entonces, este despiece del restaurante es importante para poder conocer cuáles son las oportunidades que vamos a tener para experimentar al restaurante. Entonces, pasamos en medio de las dos cocinas y llegamos al primer punto visual del restaurante. Cosa importante acá es que en ese primer punto visual yo no termine de descubrir el restaurante. O sea, yo en este punto empiezo a ver mesas, miro el bar de sushi y miro que detrás de este volumen, que es el de acá arriba, está pasando algo más. Entonces, como que esa parte, ya hablando de los hábitos y ya cuando un restaurante o cuando un cliente ya ubica este restaurante pues ya tiene su recorrido favorito para llegar pero siempre lo obligamos a descubrir en esa carta de presentación a descubrir cuál va a ser mi mesa favorita que en este caso pues si generamos mesas integradas a jardineras que son estas de acá, mesas 80 por 80, boots en L, que son, este es un boot en U, las mesas altas, entonces fuimos jugando con alturas, aquí tenemos banco medio que no es el banco de un top de un metro sino que es el banco de un top de 90 que lo que te permite es poder ver cómo preparan el sushi. De esta forma fuimos generando como estas capas de layers donde todo lo que ven arriba que es lo que va en el cielo que aquí fue un punto focal que nosotros queríamos trabajar, todo fue proceso artesanal que era lo que les decía Eric, nos gusta mucho encontrar qué procesos y en dónde podemos involucrar esa artesanía local de Guate porque es un diferenciador, un diferenciador que nos ha marcado cuando hemos presentado este proyecto, cuando hemos ganado el reconocimiento internacional es poder explotar esa parte de cómo trabaja la mano local. El Tigre corresponde a 237 metros cuadrados de los casi 800, donde están los cuatro conceptos y ahorita les voy a presentar los rayos X del proyecto, o sea, esto es como que la, cuando uno está diseñando uno está esperando ese momento de sacar el primer render, quiero empezar a ver cómo va hasta este proyecto, en la vía como arquitecto es llegar a obra gris, que esto para nosotros, este rayos X es emocionante porque uno está esperando poner las texturas, a un cliente lo llevamos en rayos X y puede haber problema, o nosotros empezamos a convencerlo de cómo va a quedar, pero este primer rayos X, dale a la siguiente, ya empezamos a ver cómo se van formando los esqueletos, el elemento principal que es el canasto, digamos, le digo al canasto porque así le puso el cliente, el canasto sobre la barra de sushi y la barra de bebidas, que quedaron integrados en el corazón del proyecto, entonces ya como hicimos las pruebas de los difusores, que de hecho esa no fue la final, ahí vimos que no nos convencía ese detalle, o sea, hay muchas cosas que en obra se van decidiendo, la barra en crudo, la barra que tiene dos medidas, la medida de uno días para bebidas, que es el ideal, y la de noventa del área de preparación de sushi para que lograban entrar todos los equipos fríos y esa empatada de equipos fríos que es también bastante meticulosa al momento de trabajar. Aquí empezaron a agregar los materiales, todos estos tejidos de mimbre que trabajamos con un artesano de San Lucas y cómo ya empezamos a soldar las piezas en la parte en la parte de arriba donde por ser una carrera multidisciplinaria nosotros tenemos que estar empatando con el eléctrico, con el aire acondicionado, con el, o sea, uno, solo para que entiendan que la parte de multidisciplina significa que sí vamos a liderar el proyecto, pero todos nos van a enseñar cosas, o sea, aquí la relación es totalmente horizontal, no hay una cadena de yo soy el padre de todo el conocimiento del proyecto, sino que yo estoy en horizontal dirigiendo la orquesta, pero un día me toca ser el violinista, un día me toca ser el director, un día me toca, porque todos son especialistas en su campo, entonces entender como que esa parte de aprendizaje siempre hay que llevarla de manera horizontal con todas las disciplinas que estén involucradas en el proyecto. Ya empezamos a implementar algunos, a instalar más elementos del restaurante, esta es la lámpara que está sobre una mesa redonda que pusimos en la esquina que queríamos que fuera la mesa favorita, la mesita única que también que ahora por lo que nos comenta el cliente pues es la que más reservan en el Tigre y este ya es parte del resultado final, el Tigre también se pintó in situ, ese Tigre se hizo ahí terminando la obra gris y tratando de entregar a tiempo, que fue un reto que no se imaginan, entonces ya vemos esto, esto que tanto planificamos esta altura de esto, cómo esta altura corresponde a la preparación de sushi, cómo yo lo puedo disfrutar acá, quedamos culturalmente en Guate a veces el sentarme en una barra todavía está un poquito inexplorado y tal vez no es lo favorito pero ahora en este proyecto pues sí esa barra funciona bastante bien donde Noclan por ejemplo no le funcionaba tan bien, las mesas con un top de Corian integrado con una jardinera la mesa favorita que es esta de acá que es la mesa semicircular con un boot de dos días dejamos una caída de agua entonces tenemos ese multisentido trabajamos con audio trabajamos con sensaciones trabajamos con olores así nos gusta como que traer esa parte al proyecto y el baño por ejemplo que lo que queríamos era simular ese en realidad esto divide el baño de hombres y mujeres y si es una pila perfectamente redonda pero no podíamos dejar la comunicación visual que en algún momento se planteó así pero pero entonces con el espejo logramos que siempre tuviera la sensación de que uno está viendo un círculo completo en esa parte ahí compramos todo el stock que había en ese entonces de este piso de Ferco que lo combinamos con un azulejo reflectivo del mismo formato para poder ir generando este espacio del baño que era un espacio neutro porque comparte con don Emiliano entonces queríamos que no hablara mucho por ninguno de los dos conceptos sino que tuviera su propia personalidad y esta es la imagen de Uyiku que es el primer restaurante que todavía no ha abierto que es la exclusa entre el lobby y el ingreso del tigre y esta es otra imagen de los pasillos que generamos que la idea es siempre ir como que buscando cuál es tu camino para llegar a tu mesa favorita o a donde quieras sentarte en el restaurante esta es otra la comunicación que se da aquí hicimos una solución posterior si ven acá esta es toda la vista hacia la calle ahí las puertas son acordeón lo que no nos dejaba colocar algún tipo de cortina para el sol de la tarde entonces si van actualmente ahí van a encontrar tapizado de vegetación o sea la vegetación ya creció lo suficiente y al no poder tener ni cortinas ni películas y ellos estaban obligados a cerrar el restaurante cuando era el sol de la tarde pero empezaba a hacer mucho calor ahora si van hay una cortina vegetal no pudimos y eso nos dejó un claro visual hacia la calle pero semi transparente que era lo que nosotros queríamos y ahora en las mesas altas ya es cómodo sentarse ahí en la tarde todos se quitaban y se iban a buscar una mesa porque el sol impedía esa parte de la experiencia del restaurante aquí es donde ingresamos a las dos cocinas delimitamos el pasillo de meseros más por maniobra de platos y evitar algún punto de encuentro con algún usuario y este es el layout final solo para que lo tengan claro de cómo trabajamos uno lobby el cuatro es el es el es el es el concepto que no ha abierto las dos cocinas que son las cinco y cómo generamos este layout de acá de cómo fuimos generando cada mesa aquí cada mesa era protagonista porque es un restaurante detenedor con pocas mesas que era el concepto también el seis es un tatami aquí hicimos un espacio privado donde que está elevado ya traiendo un poquito de la cocina Nikkei que al final es una cocina fusión tropicalizado también al concepto secciones que usamos del restaurante bueno ya está ya lo habíamos visto la distribución final del del mismo ahora lo vamos a compartir de de yups este solo para que tengan un escenario fue el tercer proyecto que trabajamos en Honduras este es San Pedro Sula fue un proyecto que llegó a la oficina por un post de Instagram de otros proyectos que nosotros habíamos realizado aquí trabajamos con un brand book definido que nos compartió el cliente para poder llegar a estas soluciones pues la idea siempre nace del garabato y partimos de esta idea y realmente fue un proyecto interesante por lo innovador que quería lograr el cliente que fuera el proyecto o sea estaba abierto a recibir muchas ideas y traía muchas ideas en mente también el brand book que era muy bueno entonces eso ayuda mucho cuando uno quiere conceptualizar algo y ya tener alguna materia o partir de algo que ya se ha venido trabajando pues ayuda bastante partimos realmente si querés de este branding de todo el brand book de la marca de los colores esto fue lo que él nos mandó al inicio entonces partimos de este color partimos del tema de viajar es parte de alguna de las formas del centro y el corazón del proyecto partimos del isotipo de la marca que era un círculo un punto entonces eso también fue parte fundamental para inspirarnos en generar el juego de planos seriados que vieron de los tubos donde está el área de los boots donde la gente se sienta y de un isotipo lo hicimos realidad un 3D y fue parte de la experiencia que al cliente le gustó los colores el negro el rosado los colores de la marca y de los productos como los helados etcétera prácticamente después de eso pasamos a evaluar y a ver cómo podíamos acentuarlos entonces estos fueron nuestros tonos principales y la idea partió bueno recibimos el local hicimos la distribución ingresamos acá aquí está el área del parqueo de la plaza es una plaza en el área exterior pues si generamos marca y tenemos algunos isotipos acá este es el área del producto de la barra el despacho el área de su cocina y en la parte de arriba tenemos el área de mesas donde pasa toda la experiencia de estos elementos suspendidos del techo pero realmente no queríamos que las dos áreas se divorciaran entonces lo hicimos fluido y dividimos solamente con un muro la parte de esta con la superior para lograr tener espacios abiertos y fluidos y este es el bueno tenemos algunas elevaciones acá esto se hizo cuando pedimos armar el rompecabezas de todas y cada una de esas piezas qué largos qué dimensiones iba a tener cada una de ellas para que fuera jugando entonces empezamos desde el área existente hasta llegar a la instalación de cada uno de los módulos entonces prácticamente fue un proceso bien interesante porque teníamos que mandar toda la información a la gente de Honduras entonces no podía haber ningún tema de error ni discrepancia ni que ellos asumieran qué debían de hacer para poder lograrlo entonces prácticamente hicimos un rompecabezas de todo esto para poder armarlo desde las vistas superiores perspectivas detalles de anclaje detalles laterales y secciones es una era una presentación como de unas 100 páginas aquí no trajimos las 100 pero parte parte de ellas el otro reto también fue cómo iluminarlo porque estos tienen iluminación entonces cómo lograr una buena iluminación con cada uno de estos elementos que son tubos de PVC y también el otro tema fue que la luz no pasara a través del tubo PVC entonces el tubo PVC se tuvo que pintar con un color blanco y de ahí pintar con el color rosado del existente y hacer pruebas de luz y aún así todavía había cierta transparencia entonces se tuvo que pintar dos veces pero es parte de ir probando ir haciendo diferentes ensayos para ir logrando y tener ese resultado y el resultado fue este que la luz se ve que sale en la parte inferior y se ve sólida entonces no se ve en la parte del tubo iluminación alguna y eso era parte del efecto que queríamos lograr y que fuera prácticamente es un diseño minimalista pero cálido a la vez porque no tenemos tantos elementos en el área realmente jugamos con la calidad de la madera este es un piso gris y el mismo tono que se utilizó en los tubos para el área de los otomanes aquí estamos cuando iniciaron se inició el proyecto como toda obra es un proceso lento este fue un proceso más o menos de tres meses en lo que logramos terminar el proyecto iniciando planos de instalaciones eléctricas planos de instalaciones hidrosanitarias drenajes tomas de agua electricidad después ya viene el tabla y eso y ya empieza a darse forma al tema de los acabados al detalle de los materiales a la instalación de pisos realmente es interesante porque como decía Miguel en cada uno de los proyectos siempre surgen adversidades pero uno como arquitecto tiene que ir solucionando y dando las pautas para que el proyecto se logre y se pueda construir a medida por ejemplo para ellos nunca habían hecho una pieza como esta en tabla roca entonces cómo la armaban o cómo la hacían siempre estaban acostumbrados los tablaceros a armar paredes rectas de abajo hacia arriba entonces les hicimos un esqueleto de cómo debía ser para poder lograrlo mandamos también muchos materiales de Guatemala hacia allá porque pues allá no teníamos pues toda la existencia de producto mano de obra tuvimos que mandar albañiles importante decir que lo de las tuberías iniciaron la instalación y tiraron la toalla con su mano de obra local entonces tuvimos que mandar un supervisor de instalación para que pudieran hacer el detalle de los tubos y eso que tenían cantidad de planos para lograrlo pero sí se rindieron rápido la idea de hacer cosas innovadoras o el mensaje es que sí se pueden hacer realmente lo que se tiene que hacer es planificarlo bien para lograrlo porque definitivamente era un reto lograr esto como pueden ver en la fachada nos encanta jugar con la iluminación es parte de lo que nosotros hacemos en Garabato darle esa calidez y que también nuestros diseños se vean de alguna forma tanto lo exterior como lo interior integrado aquí manejamos unos colores más cálidos el color oscuro teníamos bastante altura entonces eso ayudó al proyecto a generar volúmenes en el cielo y que prácticamente todo se leyera como un mismo proyecto y con el branding el brand book que todo fuera prácticamente lo mismo aquí también es importante resaltar que todo el mobiliario se fabricó en Guate este fue un proyecto de exportación digamos el nivel de detalle que teníamos y como cada mobiliario era parte del requisito del cliente era no comprar mobiliario genérico o de producción en serie sino que quería tener su propio diseño entonces todo el mobiliario mesas bancos boots todo se fabricó en Guate se pactaron medidas en obra que es un eso es clave en cualquier proyecto para lograr que cuando llegara todo el mobiliario pues no tuviéramos ningún inconveniente en este proyecto nosotros estuvimos en el inicio de la entrada local y ya llegamos hasta el final por eso fue una supervisión rara online que fue una buena experiencia al final entonces ya tiene su propia marca de sillas tiene su propio mobiliario o sea se trabajaron los boots y todo el detalle de madera para que ellos y se coordinó la exportación del mobiliario desde Guate actualmente estamos diseñando la nueva sede de Tegucigalpa el segundo de San Pedro Sula y probablemente el primero en Guatemala también bueno entonces cerramos con el lápiz y papel alerta que es es un mensaje para ustedes digamos y este mensaje va directamente por por cómo inicia el proyecto esto lo decimos en la oficina digamos ese es el primer momento de hacer el primer trazo o sea que no pierdan ese momento ese primer link mano cerebro o sea y entendamos por un boceto por un gravato por una línea por un buen rayón de que estéticamente no hay ningún nivel en cómo van a hacer una idea no hay una guía no hay un manual no hay un manual no hay una guía ese es nuestro diferenciador o sea la mejor herramienta que tenemos como diseñadores es ser nosotros mismos o sea ese es nuestro nuestro primer diferenciador como seres humanos que somos ya diferentes a cualquiera entonces ese ese primer link no lo no lo pierdan hoy les dimos un iba a decir un resumen pero si estuvo largo pero les dimos un un insight de cómo poder trabajar cómo poder explotar esa parte y cómo pueden ahorita que están ustedes diseñando y que están haciendo su carrera encontrar ya su diferenciador como diseñadores entonces existen medidas para diseñar y todo como este auditorio pero ustedes pueden exagerar sobre dimensionar las cosas pueden hacer lo que quieran realmente la creatividad no tiene límites así que lo que sí tiene límites si lo hemos experimentado es la la bolsa del cliente pero eso más adelante así que ahorita denle creatividad denle con todo innoven propongan desarrollen y hagan cosas interesantes porque al final pues es lo que somos creativos gracias